Hay un mito con dos versiones. Una es que usted se entregó pactando con gente de Vicente Fox y la otra es que lo traicionaron. ¿Cuál es la realidad, don Mario? ¿La traición? Las dos cosas. Estaba pactada la entrega. Yo mismo. ¿Qué pasa? Concluye el sexenio de Cedillo y llega Vicente Fox. Que además yo ya lo esperaba por algunas discusiones que estuve con Cedillo en algún momento. Y yo me alegro. Con Cedillo yo tenía que andar refugiado, aunque jurídicamente ya era prófugo. Porque por palabras de gente del Estado Mayor Presidencial me querían matar. Llega Vicente Fox y digo, me va a ir bien. Es de otro partido. Entonces le mando una carta y le digo, señor Presidente, yo estoy dispuesto a entregarme. Sé que voy a la cárcel. Pero lo que pido es un juicio justo. Juicio justo bajo la base de que la Procuraduría no se meta, no interfiera inventando más cosas. Que respete el sentido de la ley. ¡Gracias! ¡Gracias!